Hola Leonas Imparables, soy Kelly Padilla, soy coaching experta en crecimiento personal y bueno, vamos a hablar hoy de que, como trabajar ser vulnerable o ser sensible, que siempre mis alumnas me dicen, no, es que yo soy muy sensible, yo lloro por todo, lloro esto, si veo a alguien llorar, también lloro, etc. Bueno, esta es una manera que sientete orgullosa por sentir esta parte emocional, porque hoy en día los seres humanos no se quieren mostrar vulnerables, ni sensibles, ni que me vean llorar, porque ahora al parecer que es más fuerte la persona que no llora, y la persona que no muestra su sentimiento, hoy en día es la persona más fuerte, no, siéntete orgullosa o la persona que eres, pero si es verdad que debes proteger, protegerte de esas personas que te hacen daño, o de esas relaciones, que te sientes afectadas, que te aferras, que te sientes que te autodestruyen, entonces aquí les voy a dar estos tres pasos para trabajar esa sensibilidad, eso que tú sientes que es ser vulnerable, ok. Número uno, lo que tienes que empezar a hacer es trabajar en ti. ¿Cómo voy a empezar a trabajar en mí? O sea, a vigilar cómo llegan esas emociones, qué estás sintiendo en ese momento que tú lloras, que te sientes sensible, que tú dices, ay si veo al otro llorar, lloro. ¿Por qué? ¿Qué te llega a ti? ¿Cómo? ¿Cómo transmites eso? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué llega a ti en ese pensamiento? Número dos, ok. Si sabes que eres una persona muy sensible y que absorbes todo lo de fuera o que te lo tomas muy personal y que te absorbes toda esa energía, pues simplemente cuando tú veas a esa persona o a esa persona que tú sientes que te va a afectar emocionalmente o que va a conectar contigo, toma una distancia o lo que haces, bloquea tu pensamiento, como por ejemplo, empiezas a pensar en lo que más te gusta, empiezas, haces esta visión. Imagínate que esta persona aquí te está contando todos sus problemas y a ti te hace súper vulnerable, súper feliz, imagínatelo. Pero, cuando ella te lo está contando y sabes que te va a llegar ese dolor, tú vas a ser mentalmente, egoístamente, en ese momento vas a transmitirte o vas a ir de ese sitio que tanto te encanta. Y la estás escuchando, pero no la estás escuchando, porque te estás protegiendo a ti. Porque no puede ser que tú te lleves ese dolor y esa tristeza y todo eso de esas personas a tu vida. Tienes que protegerte a ti íntegramente. Y número tres, empieza a tomar acción. Empieza a tomar acción como, por ejemplo, ¿qué? Mejorando tu autoestima. ¿Con qué? Con autoconocimiento. El autoconocimiento de uno mismo es lo que te hace la fortaleza. Es lo que te hace esa armadura, es lo que te hace esa protección para la sociedad, para tus relaciones, para tus amistades, para tus hijos, para todo lo que te rodea. Entonces, empiezas a autoconocerte contigo, ya sea en un diario, o empieza a leer sobre tus emociones, o empieza a ir a conferencias, o contrata a un mentor que te guste o que te encante también. Así que siempre busca el autoconocimiento, porque eso es lo que nos da la fortaleza. Y bueno, dicho esto, también tenemos el pack Actívate, que tiene crecimiento personal, inclusión, entrenamientos. Y son dos rutinas diarias. Va de 5 a 10 minutos donde creas ese hábito, donde creas esa autoconfianza, donde puedes empezar a trabajar esas emociones y lo puedes conseguir aquí. Te vamos a dejar el link aquí, para que tú lo consigas. Y nada, si te gustó este video, o te encanta este tipo de contenido, puedes dejar tu comentario aquí, que otro tipo de video como esto te encantaría ver. Así que, Leonas Imparables, siguen muriendo por tu felicidad, porque te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.